Te quedes apachado, que antes de cruzar la calle, te paras y miras pa' atrás, te paras, te paras y miras pa' atrás. Te quedes apachado, que antes de cruzar la calle, te paras y miras pa' atrás, te paras y miras pa' atrás. Te paras y miras pa' atrás, te paras y miras pa' atrás.